Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 26 de mayo, y es el domingo de la Santísima Trinidad. Esta fiesta fue instaurada en 1334 por el Papa Juan XXII, para que, tras haber celebrado en la Pascua la muerte y resurrección de Jesucristo, y haber actualizado el día de Pentecostés la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, recordemos que creemos en un solo Dios, formado por tres personas distintas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la liturgia explicitamos en diversos momentos nuestra fe trinitaria. Por ejemplo, comenzamos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y concluimos recibiendo la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el himno Gloria aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La conclusión de las oraciones también tiene ese sentido trinitario. En el credo, profesamos nuestra fe en la Santísima Trinidad. Y en la plegaria eucarística, comienzo dando gracias al Padre, en el prefacio, para pasar después a la atención del Hijo, recordando los gestos, las palabras de la última cena y pidiendo la acción del Espíritu Santo, tanto en la transustanciación del pan y del vino, como en que la comunidad entera se congregue también en la unidad a imagen del cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos. Por tanto, somos invitados en esta fiesta a profesar nuestra fe en el Dios Uno y Trino, a reconocer su acción, darle gracias por ello y, sobre todo, a adorar. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, la Iglesia me sumerge en tu misterio. Así rezaba Santa Isabel de la Trinidad. No se trata de entender el misterio trinitario, sino más bien de manifestar nuestra fe en Dios Uno y Trino y glorificarlo. Es un Dios cercano, que se preocupa, que está atento, que habla con nosotros, que sale, podemos decir ahora con esa frase tan de moda, sale de su zona de confort para venir a nuestro encuentro. La expresión máxima del amor de Dios por nosotros es el envío de su Hijo al mundo para hacernos hijos suyos y el envío del Espíritu Santo. El Evangelio de hoy, que es Mateo 28, 16, 20, nos recuerda al mandato bautismal de Cristo. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar significa en griego sumergir, de modo que por el bautismo la Trinidad impregna nuestra persona totalmente. El propio Jesús deseó que sus discípulos quedaran marcados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así quedan constituidos hijos de adopción de Dios. Y también recordar que en este día la Iglesia celebra la jornada pro orantibus, que significa la jornada por los que rezan por nosotros continuamente. Esto es, los hombres y mujeres contemplativos, los monjes y monjas de la Iglesia. Deberíamos tenerlo presente, ¿no? Siempre. Se trata de tener presente particularmente en esta solemnidad a la vida contemplativa, a los religiosos y religiosas que intentan estar en oración continua con el Dios Trinitario, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer, pero que ellos hacen realmente siempre, a todas horas. Y como el mundo da sus vueltas, pues cuando unos acaban con las completas en un lado, en el otro hemisferio, pues empiezan con los laudes. Y así siempre estamos en alabanza continua al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Dios es siempre un misterio que nos envuelve y nos llena. Y al decir misterio, yo por lo menos no quiero decir eso de, bueno, pues digo que es un misterio y ya se acabó, no hay nada más que hablar. No, es un misterio que sentimos cercano, porque es el misterio que se nos manifiesta en las tres personas divinas. Tres personas que tienen una relación de encuentro, de estima, de amor, de fiesta. Dios que hace encuentro como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Moisés, con la experiencia que ha tenido del encuentro personal con Dios en la montaña del Sinaí, puede hablar al pueblo, invitándolo a que repase las gestas del Señor. Que las repase desde la creación, desde el comienzo de todo, siguiendo por la liberación de la esclavitud de Egipto y recorriendo, pues todo el camino hacia la tierra prometida, ¿no? Cada uno de nosotros puede hacer esa misma lectura sobre su propia vida personal. Cómo Dios pensó en ti, te trajo a la existencia, te regaló el ser, te introdujo en su familia con el bautismo. Desde ese momento eres hijo de Dios y hermano de los demás. El Espíritu habita en nuestros corazones, ¿no? Gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos hace clamar Abba, Padre. Porque ya no somos esclavos de un Dios que espera nuestras obras, ¿no? Sino que somos hijos que vivimos alegres nuestra relación con Él. Nuestro Dios es Padre y nosotros vivimos la relación con Él como hijos. No como sirvientes o esclavos, sino como hijos. Somos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos. Pues lo somos, dice San Juan, ¿no? Jesús resucitado nos envía a todos los pueblos. Si Dios se revela como único Dios y el Espíritu habita en nosotros, es para llevar a cabo el mandamiento del Señor resucitado que hoy encontramos en el Evangelio. Como un testamento que culmina una vida con una sentencia venerable. Jesús, antes de dejarnos físicamente, envía a sus discípulos a convertir a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que ha mandado, ¿no? Por eso concede a ti, a mí, a todos, esta misión. Hacia afuera, hacia todos. Todos tienen derecho a recibir el mensaje de la Palabra de Dios y conocer la salvación. Pero es también una misión hacia adentro, hacia cada uno de nosotros mismos, para que nuestros pensamientos, actitudes y, en definitiva, toda nuestra vida, esté llena del amor de Dios, sintiéndonos sus hijos y, a su vez, hermanos de todos los hombres. ¿Cuánto tenemos que trabajar, por ejemplo, este sentido en casa, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los hermanos, con los abuelos? Nosotros nos tenemos que convertir continuamente y tenemos que recibir los sacramentos y guardar lo que el Señor nos ha mandado. Esa es la obra de la Trinidad. Nuestro Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo en este gran misterio de la Santísima Trinidad. Pero nuestro Dios tiene unos hijos y hermanos que se manifiestan ante los hombres como su imagen y semejanza. Que somos todos, todos los que hemos nacido de Dios y volvemos a Dios. En fin, que la Eucaristía sea alimento y fuerza para crecer como hijos y hermanos. Que realmente vivamos este amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Muchísimas felicidades a todos los que celebran especialmente esta solemnidad. Hay muchas mujeres también que llevan el nombre de Trinidad. Trini, Trinidad. O Jesús Santo. Es verdad que también el 26 de mayo habitualmente se celebra la fiesta de San Felipe Neri. Ese gran misionero italiano, ese gran hombre del cuidar sobre todo a los más pequeños. Y aquella frase tan famosa, prefiero el paraíso, prefiero el paraíso. Bueno, hoy celebramos por encima de todo la Santísima Trinidad. Bueno, os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.